Participan expositores contando experiencias de países como España y varios países de Latinoamérica y principalmente vinculado también a un vector que es muy relevante para la competitividad de las empresas y de la economía de Mendoza que es la sostenibilidad, la economía circular aplicado estos conceptos o estos criterios al sector de la construcción. Marca una vinculación muy fuerte entre el ecosistema empresarial de la cadena de valor de la construcción con el sistema científico tecnológico de la provincia de Mendoza en el marco de un evento que es internacional. Lo que pretendemos es llevar el conocimiento que ya tenemos acumulado en nuestras instituciones de ciencia y técnica a la comunidad, a las empresas para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del hábitat. Gracias. 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 Gracias.